Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de una historia que está sacudiendo el mundo del deporte y de la justicia. La campeona argelina Iman Clef, la primera boxeadora de su país en ganar una medalla de oro olímpica, se encuentra en el centro de un caso judicial en Francia. Sí, habéis oído bien. Iman Clef ha decidido emprender una nueva lucha, esta vez contra el acoso electrónico del que habría sido víctima. ¿Qué os parece? ¿Es el comienzo de una batalla por la justicia o una simple distracción después de los Juegos? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Para aquellos que no estén al tanto, aquí tienen un pequeño resumen. La Fiscalía Francesa ha abierto una investigación a raíz de una denuncia presentada por Iman Clef, que acusa a alguien de acoso electrónico y físico. Este asunto ha cobrado tal magnitud que los medios de comunicación de todo el mundo están hablando de ello. Imaginad, una atleta que ha conquistado los rings de boxeo ahora tiene que luchar por su dignidad. Es un duro golpe para una deportista. Su abogado, Nabil Boudi, ha declarado que se trata de una lucha por el honor y la dignidad. Según él, Iman no solo lucha por ella misma, sino por todas las mujeres que sufren este tipo de trato. Incluso, ha calificado esta lucha como una nueva batalla, una lucha por la justicia y la integridad. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Este tipo de lucha debería llevarse a cabo ante la opinión pública? Decidme qué opináis. Pero no olvidemos quién es Iman Clef. Ganó una medalla de oro en la categoría de 66 kilos en boxeo, convirtiéndose así en la primera argelina y africana en ganar el oro en este deporte en los Juegos Olímpicos. Una victoria aplastante contra la China Liu, que terminó con un marcador de 5 a 0 por decisión unánime de los jueces. Una actuación épica, ¿verdad? Pero, ¿empañará este nuevo asunto su imagen o la reforzará? Compartid vuestra opinión abajo. Esta historia no ha terminado y seguiremos manteniéndose informados. Mientras tanto, me gustaría saber qué pensáis de todo esto. ¿Hace bien Iman en llevar este asunto a los tribunales? ¿O debería haberse concentrado únicamente en su carrera deportiva? Dejad vuestros comentarios, dadle a me gusta si apoyáis a Iman en esta nueva batalla o no. Y no olvidéis suscribiros para no perderos nada de este explosivo asunto. Gracias por vernos. Permaneced atentos para más noticias e historias inspiradoras del mundo del deporte. Hasta pronto con un nuevo vídeo.